No escuches a los mediocres que te dicen No se puede No escuches a los cobardes que te dicen No te arriesgues No escuches al desconfiado que te dice Yo no creo No escuches a los ociosos que te dicen No trabajes Ni escuches al fracasado que te dice No lo intentes Solo escucha al optimista que te dice Avanza, tú puedes Solo escucha a los valientes que te dicen No te rindas Escucha al inteligente que te invita a usar la mente Escucha a los entusiastas que te animan y dan aliento A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible Escucha a los que conocen el camino a la victoria Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida La libertad verdadera Eres un ser total Sin fronteras Sin límites Creado a imagen y semejanza De Dios Gracias por ver el video